Hola, soy José. Hola, soy Pablo. Hola, soy Cristian. Hola para esta foto. Y hoy vamos a revelar fotos, directamente calentitas, recién sacadas de la cámara. Que van a ir aquí dentro del ordenador. ¿Notáis el movimiento? Si no lo habéis notado, lo muevo más, para que se me note más. Entonces, ahora vamos a tener aquí nuestra tarjetica Windows, que como veréis, aquí tiene algunas cosas sospechosas. Setup X, Autorun. ¿Os dice algo esto? ¿Os dice algo de qué ensoñadores vamos a mirar Windows de aquí a nada? Bueno, voy a poner esta tarjetica aquí toda mona. Todo lo grande que pueda. Para que escojáis la foto que más os mola, ¿vale? Esta. ¿Y esta que es tuya? Sí. Y ese soy yo. Vale, pues la vamos a poner. Se puede ver por la fornida silueta. A ver... Y aquí está el CR2. Como veis, hay dos copias de la foto. Eso es porque en la cámara le hemos pedido que guarde el RAW, que es el archivo original. Ahora os contará Pablo lo que es el método RAW, RAW. Y lo que es el JPEG. El JPEG es una foto en la piel negro, porque así se lo hemos pedido, pero si no, aguantaría así. Total, que estamos viendo un RAW, ¿no? Y que más os dice que si lo abrimos con el Photoshop CS51. Hago doble clic y si tenemos que instalar el Photoshop, pues pum, se abre esto que se llama Camera Raw 6.6. Que es como un laboratorio para revelar la foto. Que nos permite coger los datos originales del CEMOS o del CCD. Es decir, normalmente la foto Warrie, o sea, las cámaras baráticas, cogen la foto y la comprimen en JB, para que ocupa poco. Pero, al comprimirlo, se pierden bastantes matices. Esto conserva todos los matices, como podéis ver, porque... Fijaros, que todavía ahí podemos encontrar muchos matices en el cielo. Y cuando pensamos que ya hemos perdido las sombras, no señora, aquí está toda la información de sombras. Con un poquito de grano, para que no vamos a engañar, pero estar está. Entonces, el desafío del RAW, de revelar los RAWs, es conseguir la máxima cantidad de detalle posible, ¿no? En todas esas zonas. Y Pablo tiene un método, ¿verdad? ¿Esto qué se llama? El método RAW-ROW. Que es un juego de palabras, porque consiste este método en editar la foto directamente con el cámara RAW, sin necesidad de pasar a Photoshop o Photoshop, o si pasamos a Photoshop, que sea con una ligera máscara, que no sea así muy importante. Y entonces, el método consiste en que si, por ejemplo, esta imagen la vamos a hacer, ¿en cuántas formas la hacemos? Dos. Cielo y... o como quieras. Sí, dos. Tienes que abrir el objeto inteligente. Abrir objeto, ¿no? En Photoshop. Que si aprieto mayúsculas, pone abrir imagen, y si no, pone abrir objeto, ¿vale? Sí, bueno, algunos equipos son al revés, como el mío. Bueno, no sé sus cosas. Entonces, abro el objeto y Photoshop muy listo me abre esto. Vale, y lo tienes que volver a abrir. Y... ¿cómo lo hago? Me vuelvo a ir aquí... Te vuelves a ir al Finder y le... Y le vuelvo a empujar... Lo vuelves a empujar al CS5. A ver, ¿qué está? Espera. Ahí está. Ahí abajo. Ahí. Hola. Lo vuelves a abrir como objeto inteligente. No le hago nada, yo simplemente lo hago. No, no, de momento nada. Vale. Primero hay que hacer las máscaras. Y bueno, entonces, ya que lo tienes, tienes que irte a las vistas para ver las imágenes una al lado de la otra. Esa, ¿no? Ok. Te vas a esta imagen. Ok. Con comando A seleccionas la imagen. Seleccionó todo. Seleccionas todo y con mayúsculas, alt y comando. ¿Mayúsculas en el comando? ¿Qué hago? Arrastras la imagen hacia la otra. Que así lo que haces es anclar píxel a píxel la imagen para que esté una justo encima de la otra. O sea que cuando la he copiado aquí, ¿me la he puesto en otra capica? Sí, sí. La tienes ahí completamente. Están iguales. Vale. Entonces, esta vamos a borrarla porque ya que no has hecho nada, pues no ha de caer nada. Pues ahora, adiós. Y ya te pones en visión normal para verlo todo bien. Y esto ya lo vemos así un poquito a gusto, ¿no? Ajá. Y entonces, ahora hay que dividir, habrá que recortar lo que queremos y lo que no queremos, ¿no? Exacto. Tendrás que hacer una máscara. ¿Y cómo lo hago? Pues... Me pongo a pintar ahí con la máscara las hojitas. No, hay una... Y su tía... Y tú fíjate que... Hay un método que es un poco más sencillo. Si le das a Comando 0 va directamente a la... ¿Comando 0? Sí. Ahí se va a tamaño normal. Hay una cosa que es un poco que se llama selección rápida, que entonces lo que tienes que ir es irte a canales. Canales. Te vas al canal azul y le duplicas. Lo empujo aquí encima y se duplica. Vale. Se llama azul copia. Azul copia. Le das a Comando L, que así le haces sobre el canal un ajuste de nivel. Y entonces aquí tienes que ir funcionando con negros y con blancos. Te tienes que ir con negro hasta que lo que no sea el cielo se quede negro y lo que es el cielo se quede completamente blanco. Vale, pero respetando las montañas, ¿no? Depende si te quieres quedar con las montañas o no. Para perfeccionar el borde, que es con el pincel, te tienes que ir al modo super exponer o sobre exponer. ¿Superponer? Sí. Y le tienes que tener en negro, ¿ves? Lo que hace es darle a los píxeles, grises, una ración extra de negro, ¿no? De negrito. De negro o de blanco. Si ahora lo das con blanco... ¡Cómo mola esto! ¡Uh! ¡Cómo me ha gustado ello! Lo que piense Photoshop que tenga más gris oscuro, lo pondrá negro. Y lo que piense que es un gris claro, lo pondrá blanco. Y toda esta pintita blanca... Ah, bueno, eso ahora con lo negro te tienes que seleccionarlo todo. Bueno, esto parece fácil porque total, todo puede quedar circulito dentro de este bonito rectángulo. Y lo rellenas de negro. Lo rellenaremos de negro, escondo la selección. Parece que va bastante bien. Esas son las hojas. Esas son agujeros entre las hojas. En principio lo respetamos, ¿no? Ajá. Vale, y entonces ahora te vas al canal RGB normal. Pum. Y deseleccionas el azul copia. Veo Juju, mira. Que acaba la parte ahí. Bueno, pero eso con la selección lo puedes arreglar con el... ¿Con? Ahora quita... Deseleccionalo. Y ahora te vas a... Field a selección. Carga selección. En azul copia, ¿no? En azul copia. Y eso se lo sumas a la selección con el... Con el lazo. A ver. Con el lazo así a... Sí, no. Le pulsas mayúsculas. Pulsa mayúsculas. Sí, al pulsar mayúsculas, como veis... Esto se pone en forma con un más ahí. ¿Lo veis? Porque si pulsara Alt, se pondría con un menos. Y lo querríamos ir a restar. Por ejemplo, me quiero comer este cacho de selección. Me doy con Alt y se lo papea. Pero yo lo que quiero es sumar toda esta movida de aquí. Si tardo o temprano yo sabía que me tocaba rotoscopiar. Esto en cine, en efectos especiales, se llama rotoscopia. La verdad es que podía haber cogido un lazo magnético, pero con tantas hojitas... Me daba un poco de payullo. Ok. O sea, si lo único que estás haciendo es como... Y ya puestos... Voy a coger también este trocito. La selección por canales te hace una selección rápida que luego ya te permite ir... Sí, lo bueno es que... Pero vamos que... En general ya tampoco había mucho más que tocar porque yo veo que con eso... Lo que pasa es que esta selección dura como... Entonces te tienes que ir a la selección. Dura como un aluminio, ¿no? Me refiero de la separación de píxeles. Sí, sí, te tienes que ir a selección. Me voy a selección. Y le das a perfeccionar borde. Y le calas entre 15 y 20. Total, que le ponemos un 14, ¿vale? Por ejemplo. Venga. Dale, ok. Y entonces ya te vas a capas. A capas. Seleccionas donde quieres hacer la máscara, en cual de las dos fotos, si te da igual. El de arriba. Vale. Y entonces ya le das a este que pone aquí añadir máscara de capa. A este iconito de aquí. A ese iconito de ahí. Vale. ¿El tercer icono de la izquierda? El tercer icono de la izquierda. Gracias. Y ya tienes la máscara. O sea, esto convierte la selección que tuviéramos en la máscara. ¿La selección permanece por ahí? No, la hemos perdido, ¿no? Si pulsas sobre... Sí, bueno, puedo ir a Canales y recuperarla, por supuesto. No, eso. Pues pincha sobre capas pulsando comando sobre la capa y la te sale. Y la cargo y aquí está, ¿no? Vale. Y entonces ahora te vas al objeto inteligente. O sea, doble clic a... Sí. Porque esto de aquí significa objeto inteligente. Exacto. En un pequeñín, un pequeñín, un pequeño objeto inteligente. Claca. Y entonces se te abre con el cámara, Rao. Vale. O sea, lo que vamos a hacer básicamente es bajar un poco el este, pero sin exagerar tampoco, ¿no? El cielo. Lo que pasa es que fíjate que cuando bajo, esto se pone gris. Es una auténtica lástima. Puedes jugar con la temperatura de color para que no pegue ese canteo. Sí, es que de hecho, imagínate que quisieramos... Nada, sigue en gris porque no termina de recuperar. Vale, vamos a poner un... Imaginemos que queremos una tonalidad azul en el cielo. Vamos a ver qué pasa. Vale. Sí, yo lo que quiero ver sobre todo es cómo influye aquí. Entonces da como un comando H. Escondo la selección. Y entonces, este es el nuevo cielo, este es el antiguo. Cantar no canta nada y lo que hemos hecho ha sido eliminar del cielo el amarillo y el rojo. O sea, claro, no lo hemos vuelto completamente azul porque habría cantado mucho. Pero fíjate, esto le veo una tonalidad enorme. Imagínate, has rodado una escena en las tetas de vallecas. Tri, tri, tri. Uno de los grandes problemas de RACO en luz es el horizonte. Porque yo roido contigo a las 11 de la mañana y veo el horizonte... O sea, giro y el horizonte siempre es igual en cualquier ángulo en el que me ponga. Pero si rodamos en el crepúsculo, cuando giro, escóndete más, ¿no? Cuando giro, a un lado el cielo está azul oscuro y al otro lado está naranja. Entonces fijaros. Si miráis esto así, esto está descaradamente rodado en el atardecer, pero esto podría montar con un plano rodado a mediodía perfectamente. ¿Sabes? Siempre que el cielo estuviera sobreexpuesto también a medida, a pesar de que la luz es lateral y... Interestín. Vale, pues ya lo tenemos separado y entonces... Y ahora pincha sobre el otro y como ya tienes la máscara hecha... Ajá. Porque... No sé si la tengo cargada, sí la tengo cargada. No, pero si la tienes ya... Pincha sobre este objeto inteligente y ya le añade estos efectos que le quieres hacer a la imagen de abajo. ¿Cómo ese pintar se llama ahora? ¿Sabes por qué las cosas antiguas tienen esta pinta? Tú lo que quieres es que la farola esté un poquito más oscura, ¿no? Te la saco. A ver si sale algo, ¿no? La foto pierde mogollón. ¿Quién es? No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué?